de los cuales ya se han pagado impuestos. El diario The New York Times indica que al mismo tiempo el presidente propondrá eliminar hasta 175 mil millones en impuestos para familias en la clase media y baja a través de supuestos créditos en apoyos económicos para estudiantes y pensiones asequibles, así como facilitar compras de vivienda por primera vez. Mientras tanto, en la capital se espera que republicanos en el Congreso obviamente se opongan a gran parte de las propuestas del presidente.